Porque se fue y porque murió Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo Voy a dar Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y a un condito la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Ayer te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver, si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver, si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y si te falta el aliento yo te lo daré Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo El cielo El cielo Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Voy a luchar por mis sueños Lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a hacerte este día el mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Yo soy la consentida de la casa Y nadie te ocupa la consentida de la casa Ya Dale, hola Ya la saludaste Como si tu alegría Le quita pero esta no hable Porque no hubiera No hubiera No hubiera Voy a darlo todo por ti Y voy a hacer Ay, ya está Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos Familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Que pueda vivir Que pueda vivir Yo soy la glamour Y voy a ser de este día Gracias.